Música Música Hora de la terra Vamo a ver especial No aquí le ayudo Aquí le ayudo Música Ir de verdad ¡Ojo! ¡Ya! ¡Eso! ¡Mienete! ¡No, adelante! ¡Vete! ¡Algo, dos, el paso! ¡Algo, dos, el paso! ¡Viste el paso! ¡Démas, car chicle! ¡Primero! ¡Primero! ¡Barra! ¡Barra! ¡Cuatro, parra! ¡Colegio, descansen! ¡Colegio, descansen! ¡Venga, pues nos consigues a los... ¡A la mosca! ¡No! ¡A los pabellones! ¡Qué! Segundos. Honores al pabellón nacional. Los honores al pabellón nacional...